Aprendimos a quererte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo salta clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con sones de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Comandante Che Guevara Como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos Hasta siempre Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Hoy es mi día, voy a alegrar todo el alba mía Te voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alba mía Tanto como yo trabajo, y nunca puedo ir al vacilón No sé qué pasa con esa guarida, que no me gusta el guateque ni el ron Ahora mismo la voy a dejar, en el morío asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un calor, y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alba mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alba mía Desde el día en que nos casamos, hasta la fe ya, trabajando estoy Quiero que sepas, que no estoy dispuesto, a encerrar mi vida en un rincón Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alba mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alba mía La 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 lai, la la lai, la 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 lai La 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 lai, la la lai, la la lai Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Y en su tonada que es muy humana, el guatirito alegre cantó Me voy al transportador a descargar la carreta Me voy al transportador a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi gloriosa labor A caballo vamos para el monte Yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si lo llego a lograr, seré un guatiro dichoso A caballo vamos para el monte A caballo vamos para el monte ¡Gracias!